Sound Fire El sonido candela ¿Sabes qué princesa? Ser el dueño de tu corazón Me diría el ser más feliz del universo DJ Matica Hacemos que viajes unas décadas más atrás Hacemos que viajes unas décadas más atrás Sound Fire Solo mirarte comienzo a temblar Mis ojos empañados no los puedo controlar Mi corazón palpita, palpita por ti Desde que te conocí no he dejado de pensar en ti Jamás supe cómo pasó, tampoco cómo sucedió Se me bajó hasta la tensión En verdad pierdo el control No tuve una razón Pero sí encontré la solución Solo esto lo siento así Y no hago más que pensar en ti Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Con solo mirarte comienzo a temblar Mis ojos empañados no los puedo controlar Mi corazón palpita por ti Desde que te di mi inventación sentí Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Y trato de entender Solo te quiero abrazar Solo tu situación Pero es difícil para mí También para mi corazón Yo es quien tú quieres Nunca te llegué a querer Y yo que puedo hacer Si así son las cosas del querer Por favor dame una pista Si estoy en tu lista Ya me digas que no Que sería el fin de mi vida Así que entrégame tu amor Quiero entrar en tu corazón Solo siento así Y no hago más que pensar en ti Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón ¿Sabes qué baby? Que el día de que te vi No he dejado de pensar en ti Solo te quiero amar Ser el dueño de tu corazón Oye, te quiero amar Mira, te quiero abrazar Quiero todo tu amor Vivir por siempre en tu corazón Trata de entender Tu situación Es difícil para mí Y para mi corazón Que a quien tú quieras No te llega a querer Y yo que puedo hacer Son las cosas del querer Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser el dueño de tu corazón DJ Matija Imagínate Que te estoy queriendo Que te estoy queriendo Que mi amor por ti Se encuentra creciendo Que jamás a ti Te podré olvidar Que tu bella sonrisa Me la puedas mostrar Tu amor me consuela Me desveja mis venas Somos dos ondas de río Somos dos ondas gemelas Somos un volcán De pura pasión En las noches de estrellas Porque si hay amor Nunca pensé Que podría pasar El amor que siento Por ti muy adentro Es el amor Que no tiene final Y que tu lo entregas Con todo tu cuerpo Town Fire El sonido candela Tanto duro En el fin de semana Imagínate Lo que es el universo Así es el amor Que yo por ti siento Los días pasan como pasa el tiempo El amor Hacia ti vas creciendo unido En un lazo de amor Sintiendo Tu corazón Uniendo mis sentidos Con tus sentidos Este inmenso amor Nunca lo he vivido Nunca pensé Que podría pasar El amor que siento Por ti muy adentro Nunca pensé Que podría volar Y que descubieras Mis sentimientos Quiero que entiendas Que eres toda mi vida Yo quiero ser el aire Que tu respiras Y poder estar Siempre junto a ti Siempre junto a ti En las buenas y malas Puedes confiar en mi Imagínate Lo que hemos vivido Lo que veremos hoy Es tiempo perdido Y que nadie más Nos podrá separar Y tus sueños y los míos Nos podrán alcanzar Nunca pensé Que podría pasar El amor que siento Por ti muy adentro Nunca pensé Que podría volar Es la única forma Que yo puedo vivir Cruzando dos fronteras No piendo barreras No permitamos Que esto muera Nunca pensé Que podría pasar El amor que siento Por ti muy adentro Es el amor Que no tiene vida Y que tú reentregas Con todo tu cuerpo Nunca pensé Que podría pasar El amor que siento Por ti muy adentro Nunca pensé Que podría volar Y que descubrieras Mis sentimientos Y esto es Calle Ciega DJ Mática Te sube la adrenalina Que sigan bailando Que sigan gozando Que sigan bailando Hey, hey Yo es que impotente Y sigan bailando Hey Que sigan gozando Que sigan bailando Hey, hey Yo es que impotente Calle Ciega Rompiendo los esquemas Ahora los invita Bailar en la fiesta Fiesta Donde es donde queda Que vengan los hombres Que vengan las nenas Brincarán Saltarán Bailarán Gozarán Brincarán Saltarán Bailarán Gozarán Fiesta Lo que le gusta a la gente Llegamos pa' alegrar el ambiente Llegó todo el mundo Y lo está disfrutando Que no pare la música Y que sigan bailando Que sigan bailando Hey Que sigan gozando Que sigan bailando Hey, hey Yo es que impotente Y sigan bailando Hey Que sigan gozando Que sigan bailando Hey, hey Just keep on dancing No way Significa calle ciega Cuando los hombres Traigan a sus nenas Para que gocen Para que bailemos En este estilo Para que puedan quedarse I know you're gonna like it Let's everybody dance Calle llega y invite you To get down with you Soundtire Soundtire El sonido candela Tanto duro Tanto duro En el fin de semana Cierto Una tremenda fiesta Tendré mucho vino Y un poco de cerveza Sal de tu casa Y vente para acá Ven para la fiesta Para que puedas rumbear Los hombres agarran A la chica con lectura Y todo el mundo Venía con la rosura Llegó la fiesta No vayas a parar Con el swing que tengo No me puedes igualar Que sigan bailando Hey Que sigan gozando Que sigan bailando Hey Hey Josh Gippo 2017 Que sigan bailando Hey Que sigan gozando Que sigan bailando Hey Hey Josh Gippo 2017 A menear con sabrosura Que lindo se mueve Tu linda cintura A menear con sabrosura A menear con sabrosura a mediar con sabrosura, que lindo se mueve tu linda cintura Pa'lante, 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 pa' atrás ¡Es calle Cieva! Que sigan bailando Que sigan bailando DJ Matica Tengo fiebre y quiero bailar El calor me va a sofocar La alegría está en el ambiente Mi cuerpo va a reventar Tengo fiebre y quiero bailar El calor me va a sofocar La alegría está en el ambiente El calor me va a reventar Siente como hierve la sangre La música anda dentro de mi El virus que arrasa y me puso a bailar La piel del baile te va a contagiar Es algo que te hace temblar el cuerpo Muévete rápido, suave y violento Deja que te domines el flow Con tu energía se va el rey del show Tengo fiebre, tengo fiebre Sube la temperatura Tengo fiebre, tengo fiebre Mueve la cintura Tengo fiebre, tengo fiebre Sube la temperatura Tengo fiebre, tengo fiebre Mueve la cintura Tengo fiebre y quiero bailar El calor me va a sofocar La alegría está en el ambiente Mi cuerpo va a reventar Tengo fiebre, tengo fiebre Tengo fiebre y quiero bailar El calor me va a sofocar La alegría está en el ambiente Mi cuerpo va a reventar Soundfire El sonido candela Es una epidemia de sabor Rico tropical, merengue, hip hop Con toda la fiebre bailan las nenas Baila rubia, baila morena El hospital de Soto está colapsado Todo el lugar está contagiado Hombres y mujeres invito a la fiesta Pa' que te contagies con esta La temperatura sube El calor me consume Parante, pa' atrás, pa' acá La temperatura sube Parante, pa' atrás, pa' acá Quiero que sube Tengo fiebre y quiero bailar El calor me va a sofocar La alegría está en el ambiente Mi cuerpo va a reventar Tengo fiebre y quiero bailar El calor me va a sofocar La alegría está en el ambiente Mi cuerpo va a reventar Están disfrutando de la miniteca Más espectacular del momento Soundfire Vamos pues, esto es Calle Ciega Quiero ver a toda la nena A todos los chicos aquí Gozando, bailando A ver, mueve la cintura Calor, frío, temperatura Como una avalancha Abriendo la cancha Rimo con swing Tengo fiebre y elegancia La alegría está en el ambiente Hay fiebre, tienes que moverte El virus que te pone a asustar No lo puedes parar Tengo fiebre y quiero bailar El calor me va a sofocar La alegría está en el ambiente Mi cuerpo va a reventar Tengo fiebre y quiero bailar Y el calor me va a sofocar Y el calor me va a sofocar La alegría está en el ambiente Y el calor me va a sofocar DJ Matica Al control de los Denon Tengo fiebre y quiero bailar El calor me va a sofocar La alegría está en el ambiente Y mi cuerpo va a reventar Tengo fiebre y quiero bailar Y el calor me va a sofocar La alegría está en el ambiente Y mi cuerpo va a reventar Tú, Azú, Azú Ya es el marcianito No dejes que te toques Porque subo la manita Azú, Azú, Azú Él es el marciano No dejes que te toques Porque subo la mano DJ Matica Te sube la adrenalina Azú, Azú, Azú Haz el marcianito No dejes que te toques Porque subo la manita Azú, Azú, Azú Y que este es el marciano No dejes que te toques Porque subo la mano Haz a la historia, presta atención De allá allá arriba En la barca y un avión Un hombrecito venía adentro ¿De dónde viene? En el mejor te cuento Varias personas se le acercaron Al verlo más le dieron la mano Extendió su brazo Muy elegante Es el marciano Viene a tocarte Muy zumbado Se ve como una fiesta Ve a una chica Y se le acerca Como una copa De ese licor Ay Dios mío Ay que vaciló Empezó a tocar A toda la gente De los invitados Muy sonrientes ¿Qué va a pasar Con este marciano Después que todos Estén tocando? Azú, Azú, Azú Haz el marcianito No dejes que te toques Porque subo la manita Azú, Azú, Azú Este es el marciano No dejes que te toques Porque subo la manita Soundfire El sonido candela La misma chica se le acercó Porque me hizo su Y después huyó Lo que me pasa Es que su y de afuera No tengo sangre No tengo venas Le dije yo Ponte el sombrero Pero te lo pones En esos dedos Por esta razón Hago un llamado Ten mucho cuidado Con el marciano Ese no sabe mover la cintura Pero ten cuidado Con su travestura No tiene sexo Y parece venerado Por eso Ten mucho cuidado Mucho invergüenza Tu se ha pasado Sin darte cuenta Que se ha tocado Hombrecito verde Que viene de Marte Con el marciano Y yo saquearte Azú, Azú Cuidado que viene el marcianito Azú, Azú, Azú Y ten cuidado Con su manito Azú, Azú Así hace el marciano Azú, Azú, Azú Y ten cuidado Con su mano Dando duro En el fin de semana Marciano como lo haces Estás vestido Bien elegante Con imagen Te dio otra vuelta Sin altos carbones La torta Ese marciano Está tomado Y con los dedos Está alumbrado Viene a gozar Viene a bailar Baja otra tienda No lo dejes entrar Azú, Azú Un lado te va a tocar Azú, Azú, Azú Que viene de Marte Para gozar Azú, Azú El ritmo nuevo Con el marciano Azú, Azú, Azú Mueve los pies Mueve las manos Azú, Azú Tengan cuidado Lo están viendo ahí Ese que está ahí Ese es el marciano Son pasados Pero como está tocando El mundo Miren Y la pila No va a estar fiesto Pero véanlo Muevelo Ese es el que te sabe Azú, Azú, Azú Haz el marcianito No dejes que te toque Por Jesús Con la manita Azú, Azú, Azú Que este es el marciano No dejes que te toque Por Jesús Con la mano Venga, 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 Venga Suida, Venga, Maquiao Que la bien dominó Que tú te sientas Como gozón Venga, 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 Venga Suida, Venga, Maquiao Que la bien dominó Que tú te sientas Como maquiao Azú, Azú Haz el marcianito No dejes que te toque Por Jesús Con la manita Azú, Azú, Azú Que este es el marciano No dejes que te toque Por Jesús Con la mano Sudando Bailando Tripeando El ritmo Hip-Hop que está sonando Oye, nena Mueve la cadera Muévete fuerte Baja y acelera Brincando De un lado para el otro Tú verás que esta nena La gozo con gozo Dentro de su cintura Esta nena tiene Sablos Sensual Te voy a poner a sudar Tu cuerpo va a reventar Bailando toda la noche Para que sigas Con el derroche Pegados juntos de pie Bailando hasta amanecer Hasta morir de placer Para que sigas Con el derroche Pegados bien apretado Sudado bien amaqueado Pegados bien dominado Que tú te sentas Como a gozo Pegados bien apretado Sudado bien amaqueado Pegados bien dominado Que tú te sentas Como a bailado Mira esa morena Como se menea Que a mi corazón Se acelera Tiene una piel de color canela Y una mini falda Que me envenena Bajando Subiendo Subiendo Y bajando Esa nena Me está enamorando Bobboso Detrás de su cintura Esa nena Tiene esa brosura Sensual Te voy a poner a sudar Tu cuerpo va a reventar Bailando toda la noche Para que sigas Con el derroche Pegados juntos de pie Bailando hasta amanecer Hasta moriré al placer Para que sigas Con el derroche Pegados bien apretado Sudado bien amaqueado Pegados bien dominado Que tú te sentas Como a gozo Pegados bien apretado Sudado bien amaqueado Pegados bien dominado Que tú te sentas Como a bailado Soundfire El sonido candela Bueno mi gente Este es el nuevo paso Que traemos nosotros aquí Está bien rico Está bien sabroso Quiero ver a todas las chicas Con las manos en la cintura Para hacer este nuevo paso Quiero que nos acompañen Este baile es El baile del pomposo Pomposo Está pomposo Pomposo Está pomposo Pomposo Está pomposo Pomposo Está pomposo Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Con la punta, tú me tienes comiendo, me tienes flotando por el cielo Con tu mirada y tu sonrisa, tú me controlas y me dominas Lado plancho, cuido muchacho y te juro que jamás te montaré cacho ¿Qué quieres que hagas? Yo te quiero tener, hagas lo que hagas Me tienes comiendo, me tienes alocado, estoy por ti un poco, un poco trastornado El coco me patina, estoy obsesionado, mi corazón está amarrado, hipnotizado ¿Quién podría pensar que en el mundo menos visto es donde tu mujer contiene ese lechizo? Bailando me paro en toda la punta del pie, es donde me encuentro comiendo, enloquecido por ti mujer Iluminación fascinante y un poder estremecedor Cuando mueves la falda en el medio de la pista, el mensaje capto, tú me pulverizas Llegó el momento, me haces enloquecer, muévete como tú sabes que me quiero estremecer Con la punta del pie, con la punta del pie, me tienes comiendo Con la punta del pie, con la punta del pie, me tienes comiendo Con la punta del pie Esa mujer me tiene de cabeza, es lo que ocurre cuando ella me besa Es un amor que se encuentra creciendo, y de tu piel yo me encuentro comiendo Es tu figura y tu manera de ser que me hace enloquecer Cada vez que la siento venir mi corazón, comienza a latir Hacemos que viajes unas décadas más atrás Hacemos que viajes unas décadas más atrás Y esto es Calle Ciega Quiero que todo el mundo ahora me siga con este nuevo paso que traemos nosotros Bien rico y bien sabroso Y esto dice, quiero que lo hagan Y esto dice así Con la punta, con la punta, con la punta del pie Me tienes comiendo, me tienes aloca Estoy por fin, un poco, un poco trastornado El coco me patina, estoy obsesionado Mi corazón está amarrado y caudizado DJ Matica, te sube la adrenalina Te sube la adrenalina Tú eres caramelo y voy a comer Muy apasionada, yo te quiero poner ¿Por qué? Dado porque sexy, te puedo hacer Por eso yo te digo que me gusta la mujer Que sea atrevida, mira solo para mí Pues me entregue la pasión que les traigo aquí Si tú eres felina, muérdeme a mí Hazlo de una manera Sexy, sexy Sexy, como sabes Bien rico pero bien suave Sexy, como sabes Bien rico pero bien suave Sexy, como sabes Bien rico pero bien suave Me engarañe la espalda con fuerza Mamá, caliente, caliente primo Así se pondrá Que te voy a hacer feliz Feliz de verdad Y te darás cuenta que soy El mejor una vez más Lo que yo quiero tener En esta vida Es una sola mujer Que sea atrevida Lo que yo quiero tener Mira en esta vida Es una sola mujer Que sea atrevida Sexy, como sabes Bien rico pero bien suave 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 Soundfire, el sonido candela Eres mi felina, hazme estremecer Quiero sentir tus uñas arañándome la piel Entrégate completa, comienza a suspirar Toca mi cuerpo entero y sexy, sexy te pondrás Soy esa llama de fuego, en plena explosión No tengas miedo y entremos en calor Tu mi caramelo, te quiero probar Eres ese dulce que deseo saborear Que sea atrevida solamente para mi Pues entrego la pasión que te traigo aquí Quiero sentir tu piel, sentir tu aliento Como una hoguera, en pleno invierno Ey, oye, mira nena, ven acá Sí, dime Mira que quisiera hablar contigo realmente porque te vi hace rato Y no sé, esa manera de ser, tu figura, ese cuerpo tan sexy que tienes Sí, ya me lo habían dicho Ok, pero además te lo he dicho como te lo he dicho yo Así que te invito a fuera a hablar Bueno, no, si quieres hablamos aquí en Rafa Bueno, aquí hay mucha gente, te voy a hablar contigo, tú y yo solo ¿Por qué fuera? Bueno, pero vamos por un rato Ok, no, un rato no, un ratote Al control de los tenos DJ Matica Al control de los tenos DJ Matica Cantando en esta ocasión mi ritmo te da la emoción Porque es constituente con esta gente Con otros tiros no te enfermes Siendo la mecha de la derecha Para que tú ya sigas la flecha Pongo sabor, emoción a toda hora Traigo la fuerza de más sabor Caliente, caliente, caliente como mi gente Caliente, caliente, caliente Que tu cuerpo no pare de moverse Así Caliente, caliente como mi gente Caliente, caliente, caliente Que tu cuerpo no pare de moverse Así Para que sientas tus cinco sentidos Ponte a bailar conmigo Muévete Como tú sabes, con el estilo no hay quien pare Soy la sensación de todas las mujeres Como me muevo, nadie se mueve Mi cuerpo produce adrenalina Porque te sientes en la cima Caliente, caliente como mi gente Caliente, caliente, caliente Que tu cuerpo no pare de moverse Así Caliente, caliente como mi gente Caliente, caliente, caliente Que tu cuerpo no pare de moverse Así Soundfire El sonido candela Esto está sabroso Esto está sabroso En la montaña, en la cima del cielo Picardía, ese deseo Muérdeme los lápios, arañame el pecho Porque de piedra no soy hecho Digo derecho para donde sabes Porque tú me entiendes la clave Clave No te fijas a dientes No te tengas Ponte a caliente Caliente, caliente como mi gente Caliente, caliente, caliente Que tu cuerpo no pare de moverse Así Caliente, caliente como mi gente Caliente, caliente, caliente Que tu cuerpo no pare de moverse Así DJ Matica Ahora más progresivo Ahora más intensivo DJ Matica Este green es la crema Le voy a presentar lo mejor de calle Siga cantando No, nuevo estilo Somos uno más Venimos al sentido gozando Y alegrando el ambiente Mueve tu cuerpo como quieres Mueve tu cintura Mueve tu ladera Porque yo sé que si vale la pena Caliente, caliente como mi gente Caliente, caliente, caliente Que tu cuerpo no pare de moverse Así Caliente, caliente como mi gente Caliente, caliente, caliente Que tu cuerpo no pare de moverse Así No, no, que no pare de moverse No, no, que no pare de moverse No, no, que no pare de moverse Que tu cuerpo no pare No, no, que no pare de moverse No, no, que no pare de moverse No, no, que no pare de moverse Que tu cuerpo no pare de moverse No, no, que no pare de moverse No, no, que no pare de moverse No, no, que no pare de moverse Que tu cuerpo no pare No, no, que no pare de moverse No, no, que no pare de moverse No, no, que no pare de moverse Caliente, caliente como mi gente Caliente, caliente, caliente Que tu cuerpo no pare de moverse Así Caliente, caliente como mi gente Caliente, caliente, caliente Que tu cuerpo no pare de moverse Así Caliente, caliente como mi gente Que tu cuerpo no pare de moverse Así Caliente, caliente como mi gente Caliente, caliente, caliente Que tu cuerpo no pare de moverse Así Quiero que tu vencer dice Que la música te hechice Que este ritmo te innotice Que esta buena es magosa Quiero que tu vencer dice Que la música te hechice Que este ritmo te innotice Que esta buena es magosa Estoy puerto loco, pero contento Y traje la clave del movimiento Vivo caliente en tu mente Y tú lo gozas intensamente Pa' que bailes y no pares ¿Quiénes somos, pana? Eso tú lo sabes Vuelto loco, vuelto loco Si yo no paro, no pares tampoco Vuelto loco, vuelto loco Ritmo que vino y se queda otro poco Otro poco más no paro de cantar Camo G, a everybody dan realidad Es lo que me guía hacia la vía de la alegría Vuelto loco, lema de mi tema Y interpreta el grupo que les llega Everybody dance, bailando se aumenta la velocidad Quiero que tú que se dice Que la música te hechice Que este ritmo te hipnotice Que está bueno a gozar Quiero que tú que se dice Que la música te hechice Que este ritmo te hipnotice Que está bueno a gozar Baila, goza, mueve tu cosa Canta, salta, que me hace falta Baila, goza, mueve tu cosa Ay, qué rico, estás deliciosa Baila, goza, mueve tu cosa Canta, salta, que me hace falta Baila, goza, mueve tu cosa Ay, qué rico, estás deliciosa No baila Venezuela y Guatemala En Colombia, tierra mexicana Come on, come on Nunca para atrás Somos la máquina de cantar Baila libre sobre la pista Que es mi ritmo lo que te hechiza Baila libre como tú quieras Que sea la música lo que te mueva Soundfire El sonido candela Vuelto loco, vuelto loco Si yo no paro, no pares tampoco Vuelto loco, vuelto loco Ritmo que vino y se queda otro poco Vuelto loco, vuelto loco Si yo no paro, no pares tampoco Vuelto loco, vuelto loco Ritmo que vino y se queda otro poco Sigo con el merengue pegajoso Bien sabroso, revoltoso Sigue el vacilón Estás en el mundo de mi canción La bocina retumba en la esquina Y se llega hasta la avenida Pa' que lo goce, pa' que lo goce De doce a una, de una doce Baila, goza, mueve tu cosa Canta, salta, que me hace falta Baila, goza, mueve tu cosa Ay, qué rico estás, deliciosa Baila, goza, mueve tu cosa Canta, salta, que me hace falta Baila, goza, mueve tu cosa Ay, qué rico estás, deliciosa Baila, goza, mueve tu cosa Canta, salta, que me hace falta Baila, goza, mueve tu cosa Ay, qué rico estás, deliciosa Quiero que te dice que la música te hechice Este ritmo te hechice Está bueno, va a goza Comienza a menear Mami, disfrutes con esta melodía No pares de menear Traigo lo que tú querías Tú sos bailable Ritmo, incomparable La unión en calle ciega Es una unión inigualable Comienza a menear Tu cuerpo, mi nena Hay ritmo en mi cintura Sienten cómo te quema La música es vida Ese es nuestro lema Santa, brinca y goza Baila con calle ciega Soundfire Formando el verdadero weekend Qué manera de menear Que me inspira a cantar Ritmo que llevo por dentro No lo puedo controlar Mueve tu tronco y extremidades La música no tiene edades Bailarás en Semana Santa Carnaval y Navidades Disfruta de la danza Cree en Dios De una venganza Bailarás No pararás Si aquel latino nunca se cansa La música es nuestra vida Tú lo bailarás No hay otra salida Recordarás tú mis canciones Toda tu vida Comienza a menear Tu cuerpo, mi nena Hay ritmo en mi cintura Sienten cómo te quema La música es vida Ese es nuestro lema Santa Brita y goza Baila con calle ciega Formando el verdadero weekend Men Weekend Men De arriba a abajo Formando un relajo Querías un ritmo nuevo Calle ciega Te lo trajo De arriba a abajo Formando un relajo Querías un ritmo nuevo Calle ciega Te lo trajo Llego por dentro Sabor latino Siempre cantar Este es mi destino Yo cantaré Porque mi gente baile Que movimiento Que bien lo haces Tiene sentido Lo que yo digo Vujeras Venga Bailen conmigo Vivo con su Y energía Pa' que lo bailes Noche y día Comienza Comienza a benear Tu cuerpo Mi nena Hay ritmo en mi cintura Siente cómo te quema La música es vida Ese es nuestro lema Santa Brita y goza Baila con calle ciega Comienza a benear Tu cuerpo Mi nena Hay ritmo en mi cintura Siente cómo te quema La música es vida Ese es nuestro lema Santa Brita y goza Baila con calle ciega Somos algo nuevo Que llegó para trompar La cara de la suerte Vas a trabaliar Chicos urbanos de modales Finos que queremos Contagiarle con lugares del estilo Y no racista Fuera de mi vista Soy como Colombo Directo a la conquista ¿La conquista de qué? El merengue Que copia Todo el mundo Va a dejar impresionado Rap Para que yo se hable Ligado con merengue Para hacerlo bien malables Sabes que quiero A lo que me refiero Que bailen como un margen Llegando al cielo Sin preguntas Nena Pa' todo el mundo Somos calle ciega Calle ciega Acaba de llegar Ponte a bailar Ponte a saltar Calle ciega Acaba de llegar Agarra a tu pareja Y ponte a bailar Calle ciega Acaba de llegar Ponte a bailar Ponte a saltar Calle ciega Acaba de llegar Agarra a tu pareja Y ponte a bailar Venga, venga Esto es para un viaje Venga, venga Y también para tripiar Venga, venga Aprieta a tu nena Venga, venga Esto es calle ciega Venga, venga This is the sound Venga, venga Moving the ground Venga, venga Así que recuerda Venga, venga Esto es calle ciega Formando El verdadero Weekend May Weekend May Ya me presenté Y te encanté Con mi truco Sé que te impacté Con tanto Lo que me hizo gigante Tengo corazón Eso es bastante Ritmo Para vacilar A este crazy Tú estás bailando Lo que me liga Con esta gente Ya hay aneras Que estén al cliente Son atentes Que están calientes Bailar Gozarlo más inteligente La gente libre Se anota mi lista Velen y campan Sobre la pista Las emociones Se aceleran Y sienten que Tus zapatos Se queman Calle ciega Acaba de llegar Ponte a bailar Ponte a saltar Calle ciega Acaba de llegar Agarra a tu pareja Y ponte a bailar Calle ciega Acaba de llegar Ponte a bailar Ponte a saltar Calle ciega Acaba de llegar Agarra a tu pareja Y ponte a bailar Venga, venga Esto es para rumbiar Venga, venga Y también para tripear Venga, venga Aprieta a tu nena Ponte a bailar Esto es calle ciega Ponte a bailar This is the sound Ponte a bailar Moving the ground Ponte a bailar Así que recuerda Ponte a bailar Esto es calle ciega Esto es calle ciega Que acaba de llegar Venimos arrasando Para que todo el mundo baile Hasta que eso el mundo goce Tengo un nuevo punto de vista La chica la pista Nuestros artistas Haciendo TV Sonando en la radio Para rumbiar No hay horario Buena moza Mueve la cadera Siente la música Que se acelera Es cuando invita La gallecita Es lo que es mi punto de vista Prosigo y no me detengo Escucha el coro Que tengo Calle ciega Acaba de llegar Ponte a bailar Ponte a saltar Calle ciega Acaba de llegar Agarra a tu pareja Y ponte a bailar Calle ciega Acaba de llegar Ponte a bailar Ponte a saltar Calle ciega Acaba de llegar Agarra a tu pareja Y ponte a bailar Baila cosa Porque es la hora Este house Que es de moda Pa' que te empuje Cojan el son Con cada golpe de esta canción Con emoción Mi inspiración Pa' que se acelere tu palpitación Lo baila mi primo Mi tío Mi abuelo Y de repente Y de repente Continente entero Baila usted primero Damos caballero Dese cuenta que esto está bueno Calle ciega Acaba de llegar Ponte a bailar Ponte a saltar Ponte a saltar Ponte a bailar Agarra a tu pareja Y ponte a bailar Calle ciega Que la fiesta está buena Y la gente pide más DJ Matica Al control de los zenon No pares de sudar tu cuerpo Con este ritmo Yo me mantengo Si quieres clases Te puedo dar La fiesta está buena Ponte a saltar Formen una fila Es una orden A sudar todo el mundo Chicas y hombres Es que hay de ciegas Escucha esto Dale más rápido Que sude tu cuerpo Quiero que sude Todo tu cuerpo No pares nunca Hasta caerte muerto Ya tú lo ves Ponte a hacerlo Es excitante Que sude tu cuerpo O que my friend Dale de una vez Que sude tu cuerpo Que lo haré también Ahora mami Algo sobrecito Yo quiero ver Sudar tu cuerpecito No pares de sudar tu cuerpo Que no pares de sudar Que la fiesta está buena Y la gente pide más No pares de sudar tu cuerpo Que no pares de sudar Que la fiesta está buena Y la gente pide más DJ Matica Ahora más progresivo Ahora más intensivo Así que no paren de sudar Chicas y nenas No pares de sudar tu cuerpo Que no pares de sudar Que la fiesta está buena Y la gente pide más No pares de sudar tu cuerpo Que no pares de sudar Que la fiesta está buena Y la gente pide más DJ Matica El que marca la pauta El que marca la diferencia Que no pares de sudar Que no pares de sudar Que no pares de sudar A sudar, a sudar, que no pares de sudar A sudar, a sudar, que no pares A sudar, a sudar, que no pares de sudar A sudar, a sudar, que no pares Hey, Uriena, ¿sabes qué? ¿Sindimos el cine? ¿Qué marco de panes pies? Bueno, ¿qué es? ¿Te invito a cenar? No, no tienes oro, tienes tarjeta dorada ¿No sabes qué? Vamos a dejarlo así Este es el tema, Eva, de la pantallera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella Este es el tema, Eva, de la pantallera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella ¿Qué pasa con todas las chicas? Ya no lo queremos ver Si tú no tienes unos millones, tú no tocas a esa mujer Ay, Dios mío, qué bellas son tus caderas Qué bellas son tus caderas Contigo quisiera estar, pero eres muy pantallera Amigo, cuidado, tú la puedes reconocer Con su cara de niña buena, ella hace un buen papel Sí, tómalo por la tradera Y sácala tú a pasear Cuando se te acaba la plata Te comienza a regañar Este es el tema, Eva, de la pantallera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella Hacemos que viajes unas décadas más atrás Hacemos que viajes unas décadas más atrás No tengo zapatos caros y menos una mansión Tampoco reloj de oro, ni dinero, ni un millón Te envuelve ella en su juego, es una chica peligrosa Solo quiere vivir su vida, se aprovecha porque es hermosa Ella quiere que le dé todo, la billetera que le dé toda Le gusta que yo la lleve para el centro que está de moda Vive en la discoteca, gastarás todo lo que tengas Hacer lo imposible para que tú la mantengas Este es el tema, Eva, de la pantallera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella Este es el tema, Eva, de la pantallera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella Si lo mueves como yo quiero Te doy todo lo que tú quieras Si lo mueves como yo quiero Te doy todo lo que tú quieras Solo quiero que tus caderas La revientes como una fiera Solo quiero que tus caderas La revientes como una fiera DJ Matiga De su vida adrenalina Si lo vuelves como yo quiero Yo hago lo que tú quieras Si lo vuelves como yo quiero Yo hago lo que tú quieras Solo quiero que la cintura La revientes como una piedra Solo quiero que la cintura La revientes como una piedra Tú llegaste a mí en días oscuros Llegando así de luz toda mi vida Me enseñaste a amar como a nadie más Por ti conocí lo que es cariño Dame ahora la seguridad Ven que tú nunca te marcharás Recuerda eres mi luz y me morirías Si oscurecieras mi alegría Si tú no estás, corazón, si tú no estás Me moriría de amor si tú te vas Yo no podría vivir la vida Yo no podría, corazón, si tú no estás DJ Matiga De su vida adrenalina A tu lado, esos deseos Te doy las estrellas, también el cielo Si tú te vas se me acaba la vida Sería un laberinto que no tiene salida Lo que quiero es estar a tu lado Si tú no estás viviría obsesionado En mi mente tú permaneces Y mi amor por ti crece y crece Si tú no estás, corazón, si tú no estás Me moriría de amor si tú te vas Yo no podría vivir la vida Yo no podría, corazón, si tú no estás Eres toda mi tranquilidad Siempre la consigo al despertar Y si tú no estás, yo la perdería Y por ti sufriera todo el día No te vayas, nunca te lo pido Y futuro en ti lo he construido Brindame tu amor Junto a tu pasión Y que amarte aléjate de mis días Si tú no estás, corazón, si tú no estás Me moriría de amor si tú te vas Yo no podría vivir la vida Yo no podría, corazón, si tú no estás Están disfrutando de la miniteca más espectacular del momento Soundfire El sonido candela Soundfire Si tú no estás a mi lado Mi amor perdería toda mi gran ilusión Sin ti no podría vivir Sacrificando mi amor por ti Imaginando las cosas de los dos Con un gran vacío en mi corazón Me sentiría solo, triste por dentro Ahogado en un gran sufrimiento Si tú no estás, corazón, si tú no estás Me moriría de amor si tú te vas Yo no podría vivir la vida Yo no podría, corazón, si tú no estás Si tú no estás, corazón, si tú no estás Me moriría de amor si tú te vas Yo no podría vivir la vida Yo no podría, corazón, si tú no estás Soundfire Soundfire Yo no podría, corazón, si tú no estás 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 Gracias por ver el video.